EPM y Medellín están en peligro. Con gran preocupación quiero dirigirme a la ciudad, a los habitantes de Medellín, a los empleados de EPM, a todos. Desde que dejé la alcaldía he sido prudente con mis opiniones, pero hoy, ante la gravedad de lo que están haciendo con nuestra ciudad, sería más imprudente seguir callado. En Medellín una crisis institucional de estas dimensiones es algo sin precedentes. Desde su campaña, el actual alcalde Daniel Quintero jugó con EPM. Fue su caballito de batalla. En un debate en el Consejo de Medellín, siendo candidato, le llevó un queso gigante a Jorge Londoño, entonces gerente de EPM. Hoy me pregunto realmente para quién es el queso. Se lo están devorando entre el alcalde, el gerente y sus amigos. En su campaña, prometió elegir un gerente de todas las calidades a través de un concurso de méritos. Incumplió. Prometió que al llegar a la alcaldía trabajaría por EPM. Incumplió. Y lo hizo al desplazar a los técnicos que toda la vida han trabajado allí, ignorando el gran talento humano que ha hecho grande a EPM. Los hizo a un lado, con unos intereses muy claros. Mi solidaridad, cariño y respeto para todos los empleados de EPM que hoy lamentan lo que allí está ocurriendo. El discurso de Quintero, basado en mentiras, habla de una lucha social, de una lucha de clases, las mismas ideas de Gustavo Petro, que además fue el primero que celebró y apoyó la decisión del alcalde de desinstitucionalizar a EPM, lo que obligó la renuncia de la Junta. Pero miren qué contradicciones. ¿Qué clase de lucha social destruye los motores del progreso? EPM es justamente eso, una ayuda incalculable para las comunidades más vulnerables, una herramienta para disminuir las brechas sociales. Es muy peligroso lo que Daniel Quintero y sus aliados están haciendo con EPM y con la ciudad en general. Más allá de diferencias ideológicas, es Medellín la que hoy está en riesgo y por eso he decidido hablar. Ya que la Junta no encontró las garantías para ejercer su labor y debió renunciar, dicho control le corresponde ahora a la ciudadanía. Movilicémonos en defensa, en la defensa y el cuidado de EPM y de Medellín.